Un placer enorme compartir esta noche, bienvenido, bienvenida, la noche es tuya Internacionales Conejos Río de Palíguez, Wiccan Ay, como me duele, como me duele, como me duele que te saquen a bailar Como me duele, como me duele, como me duele que te saquen a apretar Que te saquen para atrás, que te saquen a abrazar Que te saquen a bailar, que te saquen a apretar Como me duele, como me duele, como me duele que te saquen a bailar Como me duele, como me duele, como me duele Como me duele que te saquen a apretar ¡Gózala, gózala, disfrútala! ¡Gózala, gózala, 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 gó Cómo me duele, cómo me duele Cómo me duele que te ataquen a apretar Que te saquen para atrás, que te empiecen a abrazar Que te saquen a bailar, que te empiecen a apretar Cómo me duele, cómo me duele Cómo me duele que te ataquen a bailar Cómo me duele, cómo me duele Cómo me duele que te empiecen a apretar Muévete, muévete, sabroso, eso Baila, baila, baila Queremos ver bailar hacia el último que está por allá de aquel lado Ay, cómo me duele ¡Cómo me duele! Cómo me duele que te andas, que no apretas Que te saquen para atrás, que te empiecen a lanzar Que te empiecen a levantar Cómo me duele... Cómo me duele que te andas, que no apretas Cómo me duele, cómo me duele, cómo me duele que te empiecen a trincar Internacionales, corazón, rica noche ¡Hey, hey!